Un gran proyecto turístico para todos. Un proyecto para proporcionar que, juntos, impulsemos nuestro sector todo el año. Un proyecto a medida para favorecer tu empresa durante todas las temporadas. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, con la colaboración del sector turístico, presenta Grandes Experiencias. Turismo para mayores en Andalucía. ¿Tienes clientes mayores de 55 años? El programa Turismo para Mayores ha sido creado especialmente para ellos. Una iniciativa singular que va a facilitar nuevas experiencias y momentos de calidad a todos ellos que sean residentes en Andalucía. Un programa que ofrece condiciones especiales para tus clientes mayores e ingentiva que, a través de ellos, puedan viajar sus hijos, nietos y amigos con tarifas especiales de febrero a mayo y de octubre a diciembre. Grandes Experiencias Turismo para Mayores en Andalucía ha sido posible gracias al esfuerzo de las empresas y profesionales que han integrado su oferta turística. Una oferta de alta calidad que contempla las ocho provincias andaluzas y sus principales segmentos turísticos. Vamos a ofrecer la grandeza de Andalucía a nuestros mayores con viajes de dos a cuatro días en los que podrán descubrir pueblos y ciudades de nuestra tierra, su cultura, sus monumentos, su gastronomía y toda una variedad temática. Múltiples actividades organizadas para disfrutar en una tierra inagotable, llena de posibilidades y emociones. Juntos estamos creando una oferta turística permanente y complementaria sin estar sujeta a criterios de temporada. Una propuesta que permitirá a nuestros mayores y a sus familias conocer, sentir, disfrutar y vivir nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.